Yo voy a seguir hacia adelante Papá Dios cuídame de la gente mala Y que no me cambie la fama Me voy a robar la base Mi vieja siempre ora para que nada malo me pase Ay, ellos si quieren matarse Pero yo me voy a robar la base Mi vieja siempre ora para que nada malo me pase Ay, ellos si quieren matarse Pero yo me voy a robar la base Soy el elegido Y el que me tira la mala en el nombre de Jehová lo bendigo Cuando no tenía nada, todo bien Pero a las que tengo ya salieron todos los enemigos May me dijo cuídate de lo que se visten de amigo Estaba chiquita y no la había entendido Pero ya crecí, ya yo sé lo bueno y lo malo Y el que quiere guerra, que hable claro que yo si me mido Voy a ser grande en la altura, voy a tener mi nido Voy a pegarme sin tener que hacer mucho ruido No me comparen con el Titanic que yo no me he hundido Estoy esperando mi turno, no me he rendido Tú no puedes cambiar tu lalta por los billetes a cien Hay manes que por eso se la meten en la cien Si tiene un friend que lo acompaña se va también Porque en el ghetto nadie está mimándome Quiero amigos que en la buena ten y en la mala ten Que no me cambien por la puta en Panty y Calvick Lane Que guerren hasta lo último Flor Roman Reign Y si perdés me juego bueno le damos a game Me voy a robar la base Mi vieja siempre ahora para que nada malo me pase Hay ellos si quieren matarse Pero yo me voy a robar la base Mi vieja siempre ahora para que nada malo me pase Hay ellos si quieren matarse Pero yo me voy a robar la base Oye me y cállate la gesta El talento que tenía lo saqué de la maleta En esta baja con la billy de Cristiano Doble vector y una escopeta Llámame ahora que estoy camino a la meta No me llames cuando yo manejo una jipeta Estoy rodando en una bicicleta Y con todo y eso tu mujer me llama pa' que se lo meta Voy volando no me llames cuando esté en la luna Con cuatro baby como Maluma En cinco años voy a tener una fortuna Pa' disfrutar la vida porque solo es una Quiero dos carros y una casa con piscina Aparte de eso tener una limusina Tener una chica fina Y que nunca falte de comer en la cocina Voy a ser un grande, rendir menos una opción Hasta que me vaya pa' Dubai de vacación Ya prontito me verán por la televisión Voy despegando, abrochense el centro Voy a robar la base Mi vieja siempre ahora para que nada malo me pase Ay, ellos si quieren matarse Pero yo me voy a robar la base Mi vieja siempre ahora para que nada malo me pase Ay, ellos si quieren matarse Pero yo me voy a robar la base ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.